Mi nombre es Julio Césaracruz Peraza. Ante todo, le doy la buenas tardes a todos los hermanos presentes. Y darme grato agradecimiento por poder estar aquí hoy y compartir esta vivencia. Creo que eso me educa más para la vida. Creo que en la continuidad que somos, creo que me preparan más para la vida. Y un honor más, intercambiar línea con nuestro presidente. Creo que es algo muy grande, significa mucho. Estamos aquí y estaremos apoyando el Código de la Familia. Creo que este Código de la Familia, que vamos a reafirmar el día 25, nos va a dar unidad, nos va a unir más a todos los cubanos. Y nos va a demostrar a todos que, lejos de no tener los mismos apellidos, pero nos va a unir más y nos va a demostrar que todos unidos vamos a formar familias y que vamos a vencer unidos las cosas que nos están pasando. Yo llevo como 15 años por acá, por La Habana, en el deporte. Y por esas razones no he tenido posibilidades de estar cerca de la familia. Y la familia no es la que viene contigo, sino la que tú creas. El otro día, en una conferencia, lo pude decir. Mi familia son mis entrenadores, mis compañeros, lo que vamos todo el tiempo juntos. Y a lo largo de este tiempo hemos avanzado. Y creo que hemos podido hacer cosas que nos aman acá para la historia, porque hemos sabido poner el nombre de Cuba en alto. Y eso significa mucho. Apoyo el Código de la Familia, porque hay una sola cosa, que es la que tenemos que dar todos los que estamos aquí presentes. Y cuando salgamos de aquí, a todos los seres que nos rodean, tenemos que inculcárselo. Y se llama la palabra respeto. Con el respeto estás haciendo familia. Ni color, ni raza, ni sexo. Solamente con el respeto. Estamos, lo vamos a lograr todo. Y con eso, verá que no va a existir ofensa, no va a haber nada. Cada cual va a ser su vida. Y nos vamos a ayudar y vamos a salir de estos momentos que estamos cruzando. Ahorita tenía la oportunidad de, antes que empezara el encuentro, de hablar con uno de los más grandes peoroteros que ha dado en nuestro país. Hace más meses. Y él me explicaba las experiencias que le decía a su mamá. Y bueno, mi mamá también me lo dice. Yo tengo dos ídolos. Mi mamá y Fidel Castro. Yo, donde quiera que me paro, lo digo. Son mis ídolos. Entonces, mi mamá también me dice en casa, o cuando hablamos, me dice, no, mi mamá me dice bebo. Yo, yo tengo 33 años. Mi mamá me dice bebo. Soy el único hijo. Mi papá no, mi papá no me reconoció porque parece que en aquel momento no, o no había estudiado, no sé. Entonces, donde yo nací, dice que yo nací blanco, que no era su hijo. Y no me inscribió. Y ahora, que el mamá me educó, la revolución me formó y me pude hacer un campeón, un hombre bien. Ahora, que me quiere reconocer, dice que yo soy su hijo. Y entonces, él pasó dos años por Guyana y ahora todos sus amigos se fueron para Estados Unidos y él se fue a todos los amigos que están en Estados Unidos. Ahora, ¿sabe llamarme para decir que yo soy su hijo? Y me presenta a sus amigos. Y yo le digo, oye, ahora porque soy fulano. Y por qué, 33 años atrás, no supiste ayudar a mi mamá y decirle que vamos a formar un hombre bien juntos y la dejaste. Entonces, el mamá me dice que estamos pasando momentos difíciles, pero creo que vamos a salir. Yo soy el criterio que nosotros vamos a seguir adelante y vamos a triunfar. Y vamos a volver a ver momentos que nuestro comandante en jefe nos creó para eso. Y soy del criterio que sí se puede, sí se podrá y que vamos a triunfar. Muchas gracias. Gracias, campeón, por compartir tu intimidad con nosotros y por esas sabias palabras. Y la próxima victoria se la dedicas al sí por el coño. Gracias. Gracias.